Papá Comiéndose el desayuno ¡Aaah! ¡Papá! ¡Papá! Mira, Marina Marina ¿Vale? Vale ¿Más? Está rico Es el desayuno de mamá Mamá Papaya Ponla aquí, ponla aquí Muy bien ¿Vale? Vale ¿Vale? Marina, ¿vale? ¿Vale? Dime vale Vale Muy bien Venga, leche Un poquito de leche ¿Los pones acá? Está bien No te preocupes Pau 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 Oh ¡Oh!